La noche del mundo me quedé en un lugar de género Construí mi realidad creyendo ser libre Quiero libre del dolor y libre del amor Creyendo que eso es lo que había en la vida para mí Poco espacio de bien para sentir el eterno Destruí mi corazón creyendo ser libre Hoy que algo siento llenando y maldito de verdad Comprendo que estoy lista para ti Te espero como no se espera nadie Llena de enamoramiento Tengo el corazón abierto para ti Te espero como no se espera nadie Llena de agradecimiento con los brazos abiertos Así que te espero Y te imagino entre mis brazos y me a mí despierta Aprenderé un nuevo sentido contigo Voy que antes sin tu llenar Soy mi madre y mi hermana Comprendo que estoy lista para ti Espera, como tú que esperes a nadie En el enamoramiento tengo el corazón abierto Así te espero, como tú que esperes a nadie Lleva mi agradecimiento con los brazos abiertos Así te espero, como tú que esperes a nadie Espera, como tú que esperes a nadie Lleva mi agradecimiento con el corazón abierto Así te espero Te espero Te espero Lleva mi agradecimiento con los brazos abiertos